Sobre un cuerpo de 75 kg, yo mejor que pusiera padrina un parado, actúo una fuerza de 55 nts durante 14 segundos. Se calcula el impulso de la fuerza. El impulso, vimos que era un vector que tenía como expresión la fuerza por el incremento de tiempo. La fuerza es 55 por 14. 770. 770 y ¿cuál era la unidad del impulso? Newton. No. ¿Esta es la de kg por metro por kilómetro? Vamos a ver. Esto es masa por aceleración por tiempo. La aceleración es velocidad partido tiempo por tiempo. Queda masa por velocidad. Y logramos por metro partido segundo. Que es la misma unidad que tiene la cantidad de movimiento. Masa por velocidad. No es lo mismo, ¿no? La variación de la cantidad de movimiento del cuerpo. Bueno, pues el impulso es lo mismo que el incremento de la cantidad de movimiento. Así que, el incremento de la cantidad de movimiento también es 770. ¿Cómo te ha quedado? Y ahora viene más divertido. Su velocidad final. Si en el momento de actuar la fuerza, el cuerpo se mueve a 9 metros por segundo. Pues como sé que la fuerza es 55 newtons. Y la fuerza es la masa por la aceleración. La aceleración es la fuerza partido de la masa que sería 55 partido 75. Y ahora que tengo la velocidad inicial, que es 9 metros por segundo, puedo calcular la velocidad final. ¿Cómo? Yo sé que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial partido del tiempo final menos el tiempo inicial. O, la velocidad inicial es la velocidad inicial más la aceleración por la incremento de tiempo. Entonces, puedo decir que la velocidad inicial es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo que es 14. Entonces, si yo lo empujo durante 14 segundos con 55 newtons de fuerza, me queda 19,26 metros por segundo, cuando lo suelte. ¿Vale? Claro, si tuviera más tiempo empujándolo, pues iría bajando más velocidad. Y ahora me espero. Para que tú...